Mi top criptomoneda para 2023, hablemos de Luxo, un proyecto enfocado en traer blockchain a las masas. ¿Cómo quiere hacer esto? Pues Luxo está enfocado en lo que es estilo de vida, a diferencia de la mayoría de las otras blockchains enfocadas en finanzas. Hay mucho más personas interactuando día a día con productos de estilo de vida como puede ser moda, que personas interactuando día a día con productos financieros. Algo importante a resaltar es que los productos de estilo de vida son tanto físicos como digitales. Luxo es una blockchain enfocada a casos de uso relacionados con estilo de vida. Tiene un algoritmo de consenso llamado Casper que es Proof of Stake y a nivel ejecución utiliza el Ethereum Virtual Machine. Los pilares de la tecnología de Luxo son los LSPs, los Luxo Standard Proposals. Estos son estándares de contratos inteligentes que funcionan como los pilares del ecosistema de Luxo. Algunos de los más importantes son perfiles universales, NFTs 2.0 y monedas culturales. Luxo fue fundado por dos personas, Marjorie Hernández y Fabian Vogelsteller. Marjorie diría yo que es la cabeza en creatividad y negocios. Construyó y dirigió el Ernest Young's Innovation Lab en Berlín. Trabajó en dirección de arte alrededor de Europa y fue estratega de marca para varias compañías de Alemania y Suiza. Fabian es un veterano de Ethereum. Estuvo ayudando a construir el ecosistema de Ethereum desde 2015, enfocándose en construir diferentes partes de su infraestructura, como la cartera oficial de Ethereum, la primera cartera web 3 para navegador, entre otras cosas. Por lo que más se conoce es porque propuso el estándar ERC20, el estándar más usado hoy en Ethereum que permite crear tokens. Los fundadores están potentes, pero también los consejeros del proyecto. La lista de advisors o consejeros de Luxo incluye personas de Chanel, Burberry, Nike, Instagram, la Ethereum Foundation y más. La venta de la token de Luxo se llevó a cabo a finales de 2020 y el lanzamiento de la blockchain se suponía que iba a ser en 2021, pero hubo atrasos. El 20 de abril de 2023 fue el lanzamiento del contrato de depósito para validadores Genesis de Luxo. Este es el inicio del lanzamiento de la blockchain de Luxo. Al llegar a 10,000 validadores, el contrato se va a congelar y eso marcará el inicio de la blockchain de Luxo. En este momento, ya hay 8,938 validadores. Con el lanzamiento de la red oficial de Luxo, viene un cambio de cuántas monedas Luxo van a existir. Hay 3 opciones, 42 millones, 35 millones o que se quede en 100 millones. Hasta ahora, va ganando un cambio a 42 millones de tokens, lo que va a reducir la oferta 58%. Entonces, ¿qué me pone al SIST en este proyecto? Primero que nada, el acercamiento es diferente. Como mencioné antes, se enfoca a lo que es estilo de vida, un gran mercado que apenas ha sido tocado por blockchain. Segundo, el fundador es veterano de Ethereum. Algunos miembros iniciales de Ethereum, como Charles Hoskinson y Gavin Wood, han lanzado sus propias blockchains. Y estas tienen capitalizaciones de 14 billones y 7 billones respectivamente. Incluso Fabian contestó a un tuit que mencionaba estos datos diciendo que realmente de la lista de personas originales de Ethereum que crearon su propia blockchain, solo contaría a Gavin Wood y a él, ya que Charles Hoskinson no es alguien técnico. Solamente estuvo en el lugar correcto, al momento correcto. ¿Será que Luxo puede alcanzar las capitalizaciones de estas monedas? La suya actualmente es de 219 millones. Otra blockchain con la que podríamos comparar capitalización es Flow, ya que fue creada por el creador del estándar ERC721, la cual tiene una capitalización actual de 940 millones de dólares. Si Luxo alcanzara la capitalización de Flow, valdría 59 dólares con 79 centavos. En este momento, vale 14 dólares. Tercero, el total de monedas se va a reducir. Probablemente más de 50% y esto puede ser alcista para el precio de la token. Por último, las nuevas criptomonedas siempre atraen la atención del mercado. Las personas siempre están buscando lo próximo, lo nuevo. Y en las próximas semanas va a ser el lanzamiento oficial de la blockchain de Luxo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay potencial? ¿No hay potencial? Déjenlo en los comentarios. Si quieren criptomonedas gratis, les dejo en la descripción el enlace a OKX, donde al crear su cuenta reciben una caja que puede valer hasta 10 mil dólares lo que tiene dentro. Y al momento de hacer KYC y depositar 50 dólares, les van a dar otra caja. Si quieren más criptomonedas gratis, pueden conectar su cuenta de OKX con TradingView y van a poder reclamar algunos bonos importantes. Nos vemos la próxima.